Hola mis amigos, hoy en este día pues llevamos un contenido más para el canal de Rodolfo Pineda ya que pues todos los turistas que están llegando a lo que es el volcán de Pacaya pues hoy van a caminar o a cabalgar hacia lo que es el volcán estamos en lo que es el parqueo de lo que es el parque nacional volcán de Pacaya y se va a estar haciendo la cabalgata aproximadamente por 3 kilómetros y medio una hora de cabalgata para llegar a las partes del volcán de Pacaya bendiciones para todos mis amigos en este día lunes y así iniciamos la cabalgata al volcán de Pacaya y así mis amigos es como vamos hoy a subir al volcán de Pacaya ¡Gracias! 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 Hasta el otro lado del cerro pues llegan los caballos con los turistas iniciando a 1,750 metros para llegar sobre 2,200 metros sobre el nivel de mar. El cráter central sobre 2,552 metros y el otro lado es el volcán de Pacaya. ¡Suscríbete al canal!